Guanay, también conocido como pato de mar, que permanecía herido en las inmediaciones de una iglesia en Surco. El animal fue atendido por un veterinario y luego fue entregado a Cervor. Cojeando y sin poder volar, deambulaba esta ave por las inmediaciones de una parroquia de la cuadra 6 de la avenida Monte de los Olivos en el distrito de Surco. Este animal de la especie Guanay, o también llamado pato de mar, fue encontrado por un vecino que se percató cuando el animal cayó en las inmediaciones de la iglesia y comenzó a caminar desorientado. De inmediato dio parte a la brigada de rescate del municipio de Surco. El ave, al notar la presencia de los agentes del serenazgo, caminó rápidamente por los jardines de la parroquia, saltó y luego intentó huir por los muros. Pero al cabo de unos minutos, fue rescatada y colocada dentro de un transportador de animal y llevada al Parque de la Amistad para ser puesto a disposición de los especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, CERFOR. Una vez que el animal fue auxiliado y puesto a buen recaudo, el doctor Pedro Ramos, veterinario de la Municipalidad de Surco, dio detalles del rescate. No teníamos forma de entrar ni tampoco teníamos la posibilidad de que haya un policía cerca que certifique que el ingreso es netamente por salvar al animal. En este caso esperamos que el ave pueda salir. Tuvimos largos minutos esperando, el ave se animó a salir, tuvimos que capturarle. Tras una evaluación médica general, la ingeniera ambiental de CERFOR, Analy Velásquez, determinó que el ave de aproximadamente dos años se encontraba en buen estado de salud y sin heridas de gravedad. Normalmente la gente lo saca y es por eso que se estresan demasiado, se accidentan. O sea, este es un ave marina, no debería estar acá en esta parte de Lima. Algunos andan de dos, otros andan así como si tienen hermanitos o hijos andan juntos, pero si lo han traído está solo. Si ha llegado o se han extraviado entre varios deberían estar por ahí. Se sospecha que esta ave pues haya sido capturada por una persona de malas intenciones para tenerla de repente en su casa, en su ambiente y esta ave pues logró escapar y ahora pues de acuerdo a las posibilidades que ha tenido ella no logró avanzar mucho, se desorientó y cayó por las instalaciones. Una vez recuperada, este guanay o pato de mar será liberado para reencontrarse con los animales de su especie. Un paciente del hospital Edgardo Rebagliati sufrió el robo de su vehículo justo cuando acudió a realizarse un chequeo médico.